¿Quién diría que llegaste a mi vida partiéndome el alma? Con tus trucos y tus artes mañanas llegaste al corazón Embriagando todos mis sentidos Pa' dejarme la vida perdido Navegando y sufriendo de penas en un mar de dolor Dime tú que le debo al destino Que le debo a la vida, que le debo al amor Y atrás día busco la salida de este infierno que le dio tu amor Te lo juro que nunca en la vida encontraré calma Hasta ver de perdida rendida explicándomelo Desdiche a la simple esperanza Admirar el que ganó la esperanza Llorarás como nunca llorás Y lo juro por Dios Y dirás que le debo al destino Que le debo a la vida, que le debo el amor Cuando ya tú se encuentres perdida Tal vez juntos de nuevo algún día Caminemos el rato los dos Caminemos el rato los dos Caminemos el rato los dos